bienvenida aquí los premios billboard de la música latina que se siente estar aquí en el escenario un sueño muy emocionante y estoy muy agradecido como surgió colaborar con rosalía ya vimos que estaban ahí en la tarima que se siente como surgió la canción algo que nos puedas platicar de esto si nos salía se tiró para allá para rd y fuimos al estudio juntas donde leo y conectamos y entre ambas creamos linda una de las canciones más lindas que tengo en mi repertorio estoy muy emocionada y agradecida rosalía es un amor de persona y estoy muy contenta hablando de colaboraciones vivimos que también tienes una colaboración con j balvin que te inspiró como se sintió ahí si nos puedes platicar algo de eso j balvin igual se acercó me pidió me invitó a colaborar con él y yo emocionada le mandé esta canción y a él le encantó y se montó de una un sueño también trabajar con un sueño y valvin es super nice y luego fue al país para grabar el vídeo y grabamos que te motiva en este momento acabamos de salir de bueno todavía seguimos en esto de la pandemia que te motiva a ti como artista en estos momentos como parte de tu trabajo que me motiva que esa motivación es algo ya natural sale sola hasta de abrir los ojos por la mañana uno se levanta motivado ya nos has dicho que el sonido está muy influenciado por el tipo de música que te gusta a quienes fueron algunos de los artistas que te han inspirado de carajita yo escuchaba mucho gloria trevi una de mis favoritas ya más de adolescente rihanna y nikki minanche entonces después de creciendo conocí a otros artistas de rock y mi favorito del rock pues también mucho dembow siempre desde que empezó el dembow ya yo estaba grandecita y me encantaba perrear y tirarme para los paris entonces creo que el dembow me ha influenciado mucho como dominicana y por eso me sale tan rico qué mensaje le quieres dar a esas personas que discriminan a otras mujeres o otras personas por expresarse por expresarse como son ellos que se llenen de amor el amor es muy bonito dios es amor y si tenemos a dios en nuestro corazón entonces tenemos que estar lleno de amor siempre y darle amor a los demás eso es algo que nos hace feliz y hay nada más rico que está feliz lleno de amor y con dios alguna probadita de que nos puedas platicar de lo que vas a traer vestida a los premios billboard este este jueves no sorpresa si lo esperamos muchas gracias gracias a usted de un placer algo más que le quieres decir a la prensa no nada gracias a usted